Nosotros vamos a abrir ahora nuestro capítulo internacional habitual, aquí está nuestro Capitán Pedro Brieger, para contarles las cosas más importantes del mundo, empezando, eso sí, por los Estados Unidos. El mundo Trump impone, desde el punto de vista de la agenda periodística, muchísimo cada día. Y no solamente porque esté allí para reunirse mañana con Trump, Mauricio Macri, de lo que Matías Morales estuvo hablándonos bastante más temprano. Vamos al encuentro justamente de Matías. Donald Trump sufrió un nuevo revés en la justicia, después de que se suspendiera temporalmente otro de sus decretos, con el que se pretendía retirar los fondos a la ciudad de Santuario, por proteger a los inmigrantes indocumentados, y obligarlas así a colaborar con los agentes migratorios. Los condados de San Francisco y Santa Clara denunciaron que la orden ejecutiva era inconstitucional, y el juez federal de California, William Morick, decidió bloquearla, explicando que de no hacerlo, los condados sufrirían daños irreparables, por lo que era una cuestión de interés público. Lo que llevó a la denuncia de la disposición del presidente es que se asegura que ésta viola la separación de poderes, dado que es el poder legislativo y no el ejecutivo el encargado de administrar el gasto, y que no cumple con la décima enmienda de la Constitución, que prohíbe que el gobierno federal coaccione a las jurisdicciones locales. Desde el oficialismo se criticó la decisión del magistrado, asegurando que era un regalo para las bandas criminales y los cárteles, y prometieron llevar el caso hasta la Corte Suprema, agregando que lo sucedido plantea serias dudas sobre la compra de circuitos judiciales. Esta es la tercera suspensión de un decreto de Trump, después de que se bloquearan los dos vetos migratorios contra los ciudadanos de varios países musulmanes. Mientras tanto, el Ejecutivo presentó el plan para una rebaja fiscal histórica, en el que se pretende bajar los impuestos a las empresas del 35 al 15%. La medida se justificó asegurando que si las empresas disponen de mayores recursos, invertirán más y generarán más empleo, pero dentro de la oposición se teme que esta situación agrave el déficit fiscal. Además, Matías, está el Trump internacional, el que mueve, por ejemplo, también a China, me parece ahora, Pedro. Sí, efectivamente, Víctor Hugo, por eso China públicamente anunció que un nuevo portaaviones entraba en circulación con toda la pompa, mostraron las imágenes, es claramente una demostración de poderío, porque lo que está detrás de Corea del Norte es justamente China. Víctor Hugo, ya hace varios años que Estados Unidos, a través de sus portavoces principales, señala que el gran enemigo para el futuro es China. Por lo tanto, en este tablero que parece moverse con diferentes fichas, los chinos consideran que cualquier movida que pueda haber detrás de Corea del Norte, están ellos. De la misma manera que muestran un poderío militar a través de un gran navío, esto es un portaaviones, en una zona donde Estados Unidos tiene buques de guerra, no solamente por Corea del Norte, sino por el mar de China. Los chinos le dicen, es nuestro territorio, no se metan nosotros, porque no somos apenas un pequeño país con buques pesqueros. Tenemos poderío militar, tenemos un segundo portaaviones, construido por nosotros, también es una demostración de fuerza desde el punto de vista tecnológico, China se comporta como una gran potencia. Mi esperanza es que haya equilibrio entre esta fuerza. Cuando China muestra, dicen nosotros también, tenemos lo nuestro, no tenemos menos que ustedes. El equilibrio de esas posibilidades militares es lo que puede darnos un poco de paz, porque si alguno piensa que hay desequilibrio y que puede ganarse, torna más peligroso todavía el tema. Es que justamente con la caída de la Unión Soviética, Víctor Hugo, lo que se planteó fue eso, un mundo unipolar. Por eso en estos últimos años, varios países latinoamericanos dijeron, no nos gusta un mundo unipolar dominado por Estados Unidos. El mundo es mucho más amplio, por eso se tejieron vínculos importantes con China, con Rusia, el mundo efectivamente es más amplio, no solamente Estados Unidos. Hablando de países latinoamericanos, ¿qué hay en Venezuela? Mira, hoy hubo otra vez manifestaciones opositoras, más pequeñas que la semana pasada. Está claro que la oposición insiste con ganar las calles para señalar, como ellos mismos dicen, que son los días finales del gobierno, o régimen, como dicen ellos, de Nicolás Maduro, algo que me parece que por ahora no va a suceder. Pero está claro que lo que pasa en Venezuela tiene un contexto internacional importante. De hecho, hace minutos nada más, la canciller venezolana dijo que Venezuela comienza un proceso para retirarse de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que hoy tiene una reunión justamente para seguir acorralando a Venezuela. Por eso Venezuela, ¿qué hace? Se convoca a la CELAC, pidió una reunión extraordinaria para el próximo 2 de mayo en El Salvador. El Salvador preside la CELAC. Recordémosle a los que nos están mirando, Víctor Hugo. En la OEA tiene una posición dominante Estados Unidos y no está Cuba. En la CELAC, creada en los últimos años, impulsada por el bloque progresista en América Latina, está Cuba, pero no está Estados Unidos y tampoco está Canadá. Por lo tanto, hoy, cuando hay una crisis de gobiernos progresistas y la corriente conservadora avanza, se afianza en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, lo que hace Venezuela es decir, yo no quiero este club de conservadores que me acorrala con un secretario general que claramente quiere voltear a mi gobierno. Entonces voy a un organismo internacional más afín, donde puedo moverme de otra manera. ¿Qué poco le importa a ciertas gentes que luchan por el poder, la vida de sus conciudadanos? Digo esto en la medida en que poco le importó al gobierno de Franco la desgracia que se abatió sobre Guernica con sus cómplices en 1937. Hoy es un aniversario muy, pero muy importante y pienso en el valor enorme de los artistas. Guernica no sería quizás tan notorio en la historia si no fuera por Pablo Picasso, que hizo el cuadro que conmemora de alguna forma aquel episodio del que vas a hablar ahora. Él no hizo el cuadro. Cuando le dijeron en el franquismo ¿Usted hizo esto? Dijo, no, no, eso lo hicieron ustedes. Es maravillosa la respuesta. Es maravillosa la respuesta de Picasso. Efectivamente, se cumplen 80 años cerca de Bilbao, en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya, cerca de San Sebastián también. Está Guernica, un lugar muy importante para los vascos porque hay un viejo árbol de 500 años con sus retoños, con el paso del tiempo, el Guernicaco Arbola, como lo llaman ellos, que es lo que simboliza el nacionalismo vasco. Ahí fue donde bombardeó, bombardeó Franco, pero en realidad fueron los aviones alemanes e italianos, que se dice fue el primer gran bombardeo sobre población civil. Fue claramente planificado para matar civiles. Lo pensaban hacer un lunes, un día de mercado, se retrasó esto por cuestiones de tiempo y marcó una nueva estrategia, porque el objetivo del bombardeo militar era primero lograr que la población se junte en el centro de la ciudad y una vez que la población estaba en el corazón de la ciudad, bombardean ese corazón con bombas incendiarias. Fue lo que hicieron hasta ahora todavía una discusión sobre la cantidad de muertos. 31 toneladas tiraron de bombas sobre Guernica. Bombas incendiarias. Durante 3 horas. Durante 3 horas, efectivamente. A la media tarde, qué sé yo, a las 4 o 5 de la tarde comenzó el bombardeo, 3 horas bombardeando un indefenso pueblo. Es una verdadera locura. Una verdadera locura y una masacre sin lugar a dudas inmortalizada, como decíamos, por Pablo Picasso. El cuadro de Pablo Picasso está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Tal cual. Y cuando uno va a ver ese cuadro, lo que encuentra es toda la preparación previa. Cada uno de los elementos del cuadro fueron increíblemente bocetados en obras que por sí mismas tienen un altísimo valor por Pablo Picasso, que hizo este cuadro estando en París, ahí en el barrio latino. Conozco el atelier donde hizo el Guernica y por supuesto es una gran emoción. Este cuadro debe ser de los más célebres del mundo y viene a establecer un poco de justicia en la reflexión para uno de los hechos más atroces de la historia de la humanidad. Y te agrego con algo, 80 años después, ¿por qué bombardearon Guernica con tal ferocidad? Porque los alemanes decían que ahí se jugaba el destino de Europa. De la misma manera te podría decir, Víctor Hugo, que hoy parece jugarse el destino de Venezuela en América Latina con las intervenciones extranjeras. Gracias, Pedro. Un gusto, Víctor Hugo.